Bien, pues ya estamos viendo aquí parte de los programas que están iniciando el Ayuntamiento de Hidalgo, Michoacán. La Presidenta Giovanna ya ha dado instrucciones a las diferentes direcciones y en especial a la Dirección de Desarrollo Social para iniciar con estos apoyos a la ciudadanía. Y para esto hoy nos acompaña el Director de Desarrollo Social en el municipio de Hidalgo, el arquitecto Martín Marín. Bienvenido, buenos días. Buenos días, señor Medardo, gracias por la invitación. Está con nosotros también el subdirector de esta misma dirección, Manuel Ruiz Nava. Bienvenido. Buenos días. Gracias. Pues se inician estos programas de apoyo social al arquitecto, ¿en qué sentido vendrán? Bueno, estos programas ya los venimos iniciando desde la primera semana que nosotros estuvimos participando aquí en esta Dirección de Desarrollo Social. Ya hemos entregado productos en una primera ocasión, como tinacos, calentadores solares, juegos de baños sanitarios. Y cada mes lo estamos haciendo por instrucciones de nuestra Presidenta Giovanna Alcantarvaca para que nosotros estemos trabajando y viendo la posibilidad de entregar, pero sobre todo ver con los proveedores locales. Ha hecho mucho fácil que veamos a los proveedores locales para que se les compre a ellos y que hagan el esfuerzo por conseguirnos productos a bajo costo, lo más barato posible, para que en este caso la economía se pueda quedar en lo que es en el municipio y es lo que estamos haciendo actualmente. Qué buena idea, ¿eh? Qué buena idea porque efectivamente se hacía competencia al mismo comercio local que paga sus impuestos, que está aportando. Sabemos que cuando los impuestos se pagan a nivel local, regresan por la misma proporción al municipio. Vamos a ver, no están mal los programas de estas asociaciones civiles a nivel nacional, pero lamentablemente el impuesto que ellos pagan, porque también pagan impuestos, aunque den mejores precios y eso, se van a donde se registró esa asociación civil, no se queda del municipio, entonces hay una cierta contradicción en eso, así es que ahí nos felicita la presidenta aquí por esta buena acción que se está, porque hay un revolvente para el beneficio de todos. El día de hoy, ¿qué nos tiene su director de propuestas de ofertas? Sí, muchas gracias, Medas, por la invitación. Como parte del Buen Fin, no quisimos dejar pasar también esta oportunidad de ofrecer un paquete que le llamamos Baño Digno, que es para la gente que está construyendo, quiere mejorar las condiciones de su baño, con agüita caliente, les decimos. Este es un paquete que consta de un calentador solar de 15 tubos, ahí lo podemos ver en la imagen. Este es un tinaco de tricapa de 1.300 litros, un juego de baño también, una bomba de agua de medio caballo de fuerza, todo este paquete por un costo de 6.500 pesos. El ahorro que pueden tener las familias ciudadenses es de aproximadamente el 30%. Ya estará vigente a partir del día de las lunes, pueden pasar ahí a las oficinas de desarrollo social con alguna identificación de aquí local. Sí, estamos viendo ahí este calentador solar de cuántos tubos son. De 15 tubos. Ah, caray. Qué bueno, ¿eh? 4 a 6 personas más o menos. Sí, de 4 a 6 personas. Qué bueno que haya sido de 15 tubos, porque somos los mexicanos familias grandes. Familias grandes. Luego está la suegra también, a que contaba. También. Comentarte que en el mercado estos calentadores tendrían un costo aproximadamente de entre 3.800 y 4.000 pesos. Solo el puro calentador. Solo el puro calentador. Por entonces, haciendo el esfuerzo y comentarte, como te dije en un inicio, estos juegos han sido conformados por diferentes proveedores, pero de aquí de la localidad. Alguien quien aportó, o el sanitario que dijo, yo te lo dejo más barato, pues aquí están. Estamos sujetos a 30 juegos nada más, doctor. Sí. Creo que a 30 juegos. O sea, yo te pongo los sanitarios a bajo costo y yo te pongo la bomba a un costo más bajo. O sea, pues nosotros estamos viendo y entonces tenemos diferentes proveedores y armamos este paquete para que se entregue el día 26 de noviembre. Y como decía ahorita el subdirector, aquí pueden ir a apartarlo. Pues ya el próximo lunes o desde hoy pueden ir así. Son pocos, aprovechan. Son pocos. Así es que aprovechan. Qué bueno, qué bueno, esto está excelente. Estaba viendo yo ahí que solo el calentador pues está rondando los 3 mil y tanto, ¿no? Sí, cerca de 5 mil pesos. 5 mil. Entonces, fíjate y aquí, a ver, vamos a repetir ahí el precio y lo que se entrega porque es muy atractivo para que vean que, ojalá que esta mecánica que se está implementando aquí en Ciudad Erro por el Ayuntamiento se repita a los demás municipios para darle también economía al comercio local. Ahí está, sí se puede y son 6 mil 500 pesos en un tinaco de 1.300 litros, tricapa, un juego de baño, taza, lavabo, tanque y herrajes, un calentador de 15 tubos, 15 tubos y una bomba de medio caballo. Marca. Se impretú, 6 mil 500 pesos. Son 30 paquetes, así es que el que Madruga dio de ayuda el próximo lunes se inicia el registro, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué otras actividades tienen? Pues entre las actividades que nosotros venimos desarrollando es el rescate del centro comunitario hábitat de la colonia Lindavista. También tenemos otro centro comunitario acá en la colonia Boganvilias que ahorita está en préstamo a algunas instituciones educativas, pero se van a rescatar estos espacios. Acá en el centro comunitario se están dando ahorita talleres, talleres de autoempleo, como de belleza, como de repostería y algunos otros talleres que se van a implementar. Le comentaba hace un rato que vamos a firmar el ayuntamiento, va a firmar un convenio con la Asociación Civil Alternaria que está entre Ocampo y Angangueo. Este, un curso de herbolaria que va dirigido principalmente a mujeres de diferentes comunidades. Esa es parte del requisito y podremos traer otros recursos con esta asociación y con otras asociaciones y organizaciones para los cuales nuestra presidenta nos ha comentado que tendremos que abrirnos para poder pedir esos apoyos. y que es a través de la suma de voluntades como podemos tener un mejor desarrollo social y económico. Comentarles también que con la central camionera tenemos un convenio verbal de que se les está apoyando a las personas que van a realizar visitas médicas a Morelia y a México y se les está haciendo un descuento en el pago de su pasaje de autobús. Nada más habrá que asistir a las oficinas de desarrollo social con su carnet o con su cita para que pueda, nosotros les otorgamos ahí una credencial y que ellos puedan obtener su descuento del pasaje nada más de Ciudad Hidalgo a Morelia o a México. Comentábamos que también que algunas personas dicen y por qué no nos hacen un descuento también de regreso. Tendremos que hablar con las oficinas centrales en México y en Morelia y para eso en los próximos días estaremos trabajando. Pero ya es un avance. Sí, ya es pues ahí un avance. Hay algunas otras instituciones con las cuales vamos a realizar convenios para que estemos apoyando este desarrollo social y económico de nuestro municipio. En cuestión de los programas de traspatio, ¿qué pueden ser las hortalizas y la producción de pollo y huevo? ¿Hay algún programa? Sí, claro que sí. Tenemos también lo que son los, el programa de los pollitos para pide y cría. Son pollitos de doble propósito de una clase o raza que le llaman saso. Es una raza que se puede adaptar muy bien a diferentes climas. Aquí tenemos climas variados, ¿verdad? Sí. Este, frío y un poco, un poco caluroso también. Este, son paquetes de 10 pollitos que incluye 8 hembras y 2 machos por 350 pesos. Son pollitos ya, este, de 3 semanas. Ah, ¿qué pueden sobrevivir? Sí, para que sobrevivir. Y están vacunados. Ajá. Ya la vez pasada tuvimos, el mes pasado tuvimos la oportunidad de entregar más de 600 aves. Y ahora pretendemos entregar cerca de mil, mil aves aquí en el municipio. Este, y son doble propósito, para carne y para huevo. Sí, sí. Este, y bueno, también tenemos el programa, este, es un programa federal, pero aquí en Desarrollo Social, por indicaciones de nuestra presidenta Giovanna Alcántar, les apoyamos con lo que es la tramitología, sobre todo para, para niños de cualquier tipo de cáncer. Y para las mujeres, este, el cáncer de mama y el cáncer cervicoterino, sabemos que, que son problemas que requieren muchos gastos. Y el gobierno federal y estatal, les maneja un apoyo de cuatro mil pesos, cuatro mil quientos mensuales, y ahí les ayudamos a que realicen el trámite. Ahí en las oficinas, que sepan que estamos, este, como dice nuestra presidenta, de puertas abiertas, para escucharlos y para ofrecerles el apoyo en lo que podamos ahí en Desarrollo Social, aquí en Plaza del Antojo. A ver si nos repites esto del apoyo a enfermitos. Los niños, sí, es este, para mujeres de cáncer de mama y cáncer cervicoterino, principalmente. Y en el caso de niños, para cualquier tipo de cáncer. Necesitan llevar ahí a Desarrollo Social, ahí les damos la información, ahí les ayudamos con lo que es el trámite para su registro, y es un apoyo, en efectivo, pues, un apoyo económico que se les maneja de forma mensual durante 12 meses. Ah, muy bien. Entonces, acérquense ahí en las oficinas, pueden entrar por dos calles, ¿no? Sí, sí. Ahí en la Plaza del Antojo. Plaza del Antojo. En el Mercativ, pueden entrar. Y por el Centro Comercial Hidalgo, también. Por el Centro Comercial Hidalgo. Estamos en planta baja de la Plaza del Antojo, frente a donde se exhiben los pasaportes. Bien. ¿Algo que quieras agregar aquí? Bueno, pues, nada más, invitar a la ciudadanía a que pase, que nos visite, y que esté pendiente de los programas y productos que estaremos ofertando en lo sucesivo. Estaremos trabajando para que podamos tener, pues, más programas y más productos. El interés de la Presidenta, pues, es ayudar, ayudar a la ciudadanía. El día de ayer comentarles que se compró un lote de tinacos mismos que se estarán poniendo a su disposición el próximo lunes. No sabemos actualmente el precio, pero sabemos que el Ayuntamiento va a subsidiar una parte para que estos tinacos sean de bajo costo. Ah, qué bueno. Nos hablan también de Teja, Teja para vivienda, ¿tendrán? Sí, también tenemos Teja, tenemos una que es plastilámina, le llamamos, es un plástico muy resistente, que tiene una durabilidad de 20 hasta 30 años, es un plástico, que aparte es decorativo, se ve padre la lámina, tenemos de diferentes medidas, tenemos una de 3 metros, de larga por un metro. ¿Algunos precios recuerdan? Esa está en 480. ¿La cuál la van a dar? La plastilámina, este, tiene forma de tejo. Sí, pero esta, ¿qué medidas tiene? Es de 3 metros por uno de ancho y tenemos otra que es de 3 metros con 5 centímetros por la parte, esta detrás, la verdad, por un, por 76 de ancho y tiene un costo de 305, igual. Y hay una más pequeña que es una lámina de metro y medio por 66 de ancho y tiene un costo de 155 pesos. También tenemos lo que es la lámina, le llamamos, de cartón, lámina de cartón. El paquete lo tenemos en 455 pesos, es la lámina básica. Ah, así es. Todo esto allí mismo en las oficinas de desarrollo social, ya les decimos, en la Plaza del Atojo. Y otros productos que también tenemos para, como herramientas para la gente que trabaja o para la misma casa, para jardinería, como es carretilla, palas, desgrosadora. Y otros productos pueden pasar ahí, este, cuando gusten, a las oficinas de desarrollo social, para que les platiquemos y para que los vean algunos físicamente también. ¿Tornillas ecológicas también tenemos? Ah, sí. Esto ahorra mucho, sobre todo, y no se desperdicia. El calor, se aprovecha ahí el fuego y aprovechamos los materiales que tenemos en la localidad, que es la leña que queremos. Bueno, pues vamos a hacer un compromiso aquí con ellos para que nos reciban allí en las instalaciones de esta oficina y que veamos en detalle los productos. Bueno, con mucho gusto. Gracias. Gracias a usted. Regresamos en un momento. Gracias.